¿Estamos explicándoles la iniciación? Sí. ¿Estás explicando bien? No, acabo hablando también. Bueno, señor César, es un placer realmente estar aquí con usted. Esta entrevista es en modo para la entrevista de... ¿Qué es lo que se llama? Bueno, señor César, es un placer realmente estar aquí en su casa, en este Museo Cultural de Arte de Carnaval. Bueno, las preguntas se basan prácticamente desde una prueba piloto que hemos hecho, ya que la problemática de nuestra investigación se basa en que los estudiantes del programa de nosotros de Educación Artística no conocen sobre el arte local, especialmente en nuestro estudio de trabajo se basa en estudiar a los artistas como Ángel Lozar y Nito Cecilio, ya delimitando un poco a estos artistas, pero hay un reconocimiento como tal de ellos. Entonces, a partir de ahí, obviamente, planteamos unos objetivos y esos objetivos, estas preguntas que le vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué rol cumple el docente en Educación Artística en la enseñanza de la propia cultura? Bueno, yo pienso que en los actuales momentos, el docente está haciendo una excelente labor porque ha tomado como ese sentido de pertenencia en mirar hacia la cultura local, en la cultura departamental. Y es muy importante también porque de esta manera los estudiantes adquieren un conocimiento profundo acerca de las diferentes manifestaciones culturales y fulcóricas de nuestra cultura popular, nuestra música, nuestro carnaval, nuestras artesanías, ya. Y el docente, pues, hay una serie de, ¿cómo se llama?, de artesanías que puede transmitir a los estudiantes, por ejemplo, hacer las máscaras en papel maché, y así todo, antifazes, bordado en lentecuelas, recamado en lentecuelas, que yo me he estado dando cuenta de que los estudiantes de Educación Artística muy poco ven lo que es la artesanía, no lo, no, no lo, no logran, ¿cómo se llama?, transmitirse conocimiento. Pienso que tampoco, también son los indicados, junto con redes sociales para transmitir lo de nuestro carnaval, todas las manifestaciones culturales y fulcóricas de nuestro carnaval. Que hay un conocimiento, ya. Que sepan cuáles son los elementos que constituyen, por ejemplo, el ditaz de congo, el ditaz de garabato, la historia del ditaz de la marimonda, la cumbia, cuáles son las danzas de relación especiales, ya. Uno le pregunta a la gente, ¿cuáles son las danzas de relación? Nadie sabe, ¿cuál es una danza especial? Una profesora una vez pensaba que eran niños especiales, y las danzas de relación son aquellas que tienen verso, como los pagoteos, los coyongos, los pájaros, los boleros. Y danzas especiales son los indios de trenza, los indios parotos, los cabezones de cifo, son las danzas especiales. Ok, gracias. Dale. La segunda pregunta, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre el tema del arte local? Como te he dicho ahorita, hay que tener sentido de pertenencia, saltar esos valores culturales, culturales, esos valores artísticos, como la pintura, la escultura, y la danza, y nuestras costumbres culturales y folclóricas. Ok, gracias. Es como que se enfoca, enfocar al docente más, en lo de la cultura local y la cultura departamental. En una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, ¿es posible que la pintura de carnaval potencialice la alfabetización visual? Claro, porque de esa manera el estudiante va tomándole como cierto amor a la parte de las artes plásticas, le va tomando, va sabiendo interpretar un cuadro pintado ya sea en óleo o pintado en acrílico, y la persona va como que cambiando pues su forma de pensar o conceptualizar acerca de lo que es el arte popular. ¿Qué pueden lograr las pinturas que no pueden lograr las manualidades? Pues en las pinturas se plasma toda aquel, toda esa, esa realidad que vive el artista. Él ve por ejemplo, un paisaje, y él quiere posteriormente ese paisaje plasmarlo en su, en su, en el cuadro que va a ser, ya, por ejemplo, un, un artista plástico, como el caso de Mito Cecilio, él, dibuja todo lo del carnaval, él mira, las diferentes manifestaciones del carnaval, y después que las ha mirado, visualmente, él las trae a, ¿cómo se llaman las tragas? A ilustrar. A ilustrar, claro. Esa es la manera de que el artista hace eso. la siguiente pregunta es, ¿cree que las pinturas de los maestros, Ángel Lózar, Nito Cecilio, pueden servir para enseñar la historia del carnaval? Claro que sí, desde el punto de vista, desde el punto de vista, desde el punto de vista de las artes plásticas, ellos le dan, le dan como un significado, y transmiten pues, lo que, lo que esa pintura representa para ellos, entonces a través de la pintura de estos señores que mencionaste ahora, es un trabajo muy importante, porque el carnaval también es arte, el carnaval también es música, el carnaval no solamente, también es escritura, digamos que involucra a todos aquellos lenguajes del arte, todos los lenguajes del arte, y todos los lenguajes del arte, la música, enriquecen este tema. ¿Qué pregunta tendría siendo la quinta? Sí. Señor César, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Es muy importante involucrar al estudiante, el profesor, involucra al estudiante, en esta parte de la, de la educación artística, con referencia a la, a la pintura de carnaval, porque de esta manera, el estudiante va, comienza a, a generar un proceso de, aprendizaje, en lo relacionado a lo, a lo que ve en el cuadro, con lo que ve en el, en el desfile, ya. O sea, le llama la atención a los niños, nosotros hicimos un trabajo con, con niños de, de primaria, le mostrábamos fotografías del carnaval, le mostrábamos, el cuadro del carnaval, y ahí nos preguntaban, ah, este que es la marimona y tal, entonces le hablamos de la marimona, y ese niño está como que, cuando viene el carnaval, quiere ver de cerca, el disfraz, o sea, esa es la, esa es la relación que existe, tú ves la fotografía, pero tú quieres ver, posteriormente, el disfraz, y también que el docente le hable, de esa pintura, o el pintor, hacer ese trabajo, un trabajo con, con los pintores, para que ellos expliquen, en qué se basó él, para, realizar esa obra de arte, ya, ok señor César, la siguiente pregunta, es una afirmación, del sociólogo, Pierre Bourdieu, que dice, decir a propósito, de la gente, del pueblo, otra vez, señor César, la siguiente pregunta, es una afirmación, del sociólogo, Pierre Bourdieu, que dice, decir a propósito, de la gente, del pueblo, lo que no quiere el arte moderno, es bastante tonto, de hecho, eso no le concierne, ¿por qué? porque no se ha hecho nada, para desarrollar en ella, la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación, para eso, para usted tengo, dos preguntas, de esa afirmación, la primera es, ¿qué opinión merece, dicha aseveración, en relación al arte pictórico, del carnaval de Barranquilla, de nuevo? con relación al arte pictórico, del carnaval de Barranquilla, yo pienso que, desde la primaria, debemos de, comenzar a educar al niño, en la parte artística, en la pintura, la danza, y las manifestaciones, del carnaval de Barranquilla, y, en la parte artística, de esta forma, el estudiante, a medida que va, avanzando en su estudio, va adquiriendo, un conocimiento, profundo, acerca de mí, acerca de la cultura popular, señor, César, de esa, aseveración, de Pierre Bourdieu, tengo otra pregunta, para usted, esta es una cuestión, que le interesa, a la comunidad educativa, Barranquillera, a nivel cultural, en la parte educativa, de nuevo, yo pienso que sí, porque es que hay que hacer, alguna reforma, en la parte educativa, el docente, de educación artística, bueno, digamos, exigirle, o aconsejarle, de que, comience a hacer, ese trabajo, pedagógico, desde, digamos, desde preescolar, primaria, y, 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 así, de esta manera, pues, el estudiante tendría, otra forma de, de pensar, otra forma de, de mirar las cosas, eh, otra forma de, cogerle amor al arte, a la cultura, y, a la artesanía, pero tenemos que comenzar, desde los, desde, desde, desde primaria, el respeto, el conocimiento de los artistas, que se conviertan en unas personas, que sean, cuando vayan a una exposición de pintura, eh, interpreten, lo que está, lo que ha plasmado el, el pintor, en su cuadro, ya que mucha gente, hay gente que no es, la mayoría de los, velados de hoy en día, no tienen con un conocimiento acerca de la, del arte, de los artistas plásticos, y le interesa la, el arte, pintar en, en óleo, pintar en, en acrílico, ya, además no tienen ni conocimiento de la, casi la, de la parte musical, de la, de nuestra región, Caribe, que es bastante rica, ya, no tienen ese conocimiento acerca de los, diferentes bailes, de las diferentes manifestaciones, portuóricas del carnaval, no, no la, no la tienen, que el docente, de educación artística, asuma ese compromiso, ya, como que abrir esa puerta, para que, los estudiantes quieran, un, 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 un conocimiento, y, ese conocimiento lo, lo practique, y, lo transmita a sus amigos, por ejemplo, hay muchos estudiantes que no van a un recital, porque no les gusta, recital, no les gusta el recital, no saben que es un recital, ok, gracias, la séptima pregunta es, incorpora en el aula, alguna temática del carnaval de Barranquilla, durante los días que se celebra, la fiesta, si es así, puede nombrar algunas, en algunas instituciones educativas, eh, celebran el, el carnaval, un, un viernes, o sea, un día antes del sábado de carnaval, hacen el desfile, que los pelados van, vestidos, hacen sus presentaciones folclóricas, verdad, pero muchas veces el pelado, se pone un disfraz, y no, 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 no sabe que significa el disfraz, ya, entonces, es importante, o sea, para mí, para mí, pues yo tenía ese, ese sueño de llevar el carnaval, al aula de clase, eh, comencé con esa locura, hice unos ejes temáticos, hice el currículo, de todos los temas de carnaval, y lo presenté en un colegio, aquí en Barranquilla, lo llevo a un colegio, el rector me dijo, mierda, yo le voy a comentar algo, si yo meto esta, esta, esta materia, o esta asignatura, como tú dices, que la asignatura del carnaval debe existir, se me va a desordenar el colegio, se me va a desordenar los estudiantes, porque van a estar pendientes, de la recoche del carnaval, y yo le digo, no, no le damos el carnaval como recoche, ni uno, desde el punto de vista pedagógico, entonces, me dijo, pero, hagáme una cosa, y cuánto demora ese, ese, ese diplomado, y yo le digo, demora seis meses, no, pero mucho tiempo, y yo le dije, no, porque es que, en una sesión, cogemos los sábados, desarrollamos de nueve a, a una de la tarde, hay que mostrar videos, hay que mostrar, la parte teoria, hay que entregar la fotocopia, Y entonces me dijo, no, ¿por qué no te vienes una semana antes del evento y desarrollas la cátedra? No me sirve. Entonces pasé por el colegio Camilo Torres y pregunté por la rectora, estaba en una reunión. Y la rectora miró el contenido del programa y me dijo, ah, es interesante. Los profesores están en reunión, ¿por qué no entras? Y dije, bueno, déjame buscar un material que tengo en la casa. Para que se visitarles una charla. Y así fue. Tronco de charla que tiré, nos joven los profesores contentos. Hicimos la cátedra con estudiantes de bachillerato. De primaria y bachillerato. Dos sábados ahí en el colegio. Parte teórica, parte dancística y parte artesanal. Después la hicimos con profesores de diferentes instituciones educativas. De toda la área. Porque en el colegio Camilo Torres la cátedra en este momento es transversal. La desarrolla el de matemáticas. El de todos los profesores que hablan de carnaval. Entonces esta es la idea de que ojalá reglamentar esta propuesta pedagógica. Porque está institucionalizada. A través del decreto 0015-22. Del 2007. En el cual se institucionaliza la cátedra carnaval de Barranquilla. En todos los establecimientos educativos del distrito de Barranquilla. Se institucionaliza. Más no se ha reglamentado. Y yo me atreví a hacer el libro junto con una magistra en educación, María Alcina Quintero. Que era la coordinadora del colegio Camilo Torres. Hicimos el libro de la cátedra. Y con una profesora que estaba asistiendo al colegio. Que era profesora de la Universidad de Simón Bolívar. Me dijo yo tengo un material. Vamos a hacer un libro. La Universidad de Simón Bolívar financió el libro. A las personas fue que. El libro se rieron las fotografías en blanco y negro. Ustedes lo vieron. Y me decían el carnaval es color, es alegría. O sea, la casa mía está a los 365 días del año en carnaval. Respecto a esa cátedra que usted ha dictado. ¿Alguna vez se le ocurrió hablar sobre la pintura del carnaval de Barranquilla? Sí, hablamos de la pintura del carnaval. Hablamos de la música y carnaval. Pintura y carnaval. Televisión y carnaval. Artesanía y carnaval. Hablamos de la... Del rebusque de los cuatro días del carnaval. ¿Y sobre qué artistas habló en el carnaval, en la cátedra? Generalmente hablábamos con Nito Cecilio y otros pintores, no recuerdo el nombre, que siempre eran los invitados. Porque la cátedra yo solamente no la realizaba algunos temas. Porque yo pensaba, voy a hablar del Congo y yo me voy a volver como que aburridor todo usado. Yo voy a ver si llevo a Alfonso Fontalbo. Entonces contacté a Alfonso Fontalbo, contacté al del Congo Grande. Adolfo Mauri, contacté al del Congo Carrizaleño. Yo bailé en el Congo Carrizaleño, en el Congo de Carrizaleño. Los contactaba y ellos eran los talleristas ese día. Ellos eran los encargados de desarrollar el tema de la danza de Congo. El siguiente sábado venía la parte de dancística. Entonces ahí íbamos a aprender a bailar, cómo se baila el Congo. Cuando venía a la cumbia, me invitaba a Waldo Mendoza, de la cumbia Mala Revolposa. Deatriz Ospino, de la Cipote Vaina. Me invitaba a Armando Zambrano, de la Arenosa. Cuando hablábamos de la letanía, yo llevaba dos grupos de letanía. Las Animarrojas de Revolos, que fue el primer grupo de letanía. Y llevaba a Gaby Surrez Andero. O sea, una letanía costumbrista, tradicional. Y la de Gaby, que es una letanía de la Nueva Ola. Al comienzo, ellos eran un poco temerosos de dictar una charla. Porque nunca habían dictado una charla. Y ellos decían, no, yo no, yo otro profesor no sirve. Entonces a mí me tocaba, un día antes, llevarlos al colegio y que ellos... ¿Están papás? No, ellos... Yo estaba sentado acá en la silla. Y ellos allá. Yo digo, bueno, cuéntame la historia de las letanías, que son las letanías con otras personas. Entonces así ellos se fueron, se fueron metiendo en la parte pedagógica. Cuando hablábamos de la danza, las comparsas de tradición popular, porque hay comparsas de tradición popular, que son disfraces tradicionales del carnaval de Barranquilla, que se convierten en... Patrimonio. Un comparsa, y tienen música en la región. Ok. Yo digo, las marimondas, inicialmente era un disfraz individual. Las marimondas era un disfraz individual. Después de un disfraz colectivo, cuando son 10 personas. Pero cuando ya tú reúnes 100 personas, y le metes música y coreografía, ya es una comparsa de tradición popular. Entonces los cabezones al mes no tropical, una comparsa de tradición popular. Los monocubos de la nieve, comparsa de tradición popular. Las negritas puló y comparsa de tradición popular. Son dos disfrazas. Y ahí las comparsa de fantasía. Pero la UNESCO dijo que dejaran eso para el lunes de carnaval, porque para no meter tradición con fantasía, no mezclarlo. Entonces así desarrollábamos la clase. Iban todos los artistas, periodistas, a hablar del carnaval. O sea, era algo ameno. Pero desafortunadamente el carnaval de Barranquilla no me tuve en cuenta para un diplomado que yo hace en la Universidad del Norte. Que muchos profesores esperaban que les iban a hablar del carnaval. Porque les hablaban de una vaina de política de carnaval, la legislación, que no sé qué. Cosa que a algunos docentes no les interesaba. Sí, acá en la cátedra que estamos les enseñamos a hacer el turbante de Congo. La estructura, cómo va esto, cómo es la decoración. La capa de la danza de Garabato, ella es recta kiris. Y va redonda. Y la del Congo, sí, es redonda. No es lo mismo que la del paloteo. El monocuco lleva las puntas. Un momento. La gola en forma de punta. Con su cascabela. Mientras que los que participan en el carnaval de ahí llevan la gola redonda. O sea, la, 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 no llevan aquí la, la gola así de redonda. No es en punta. Está para diferenciarlo. La pregunta es, en su formación como docente en educación artística, alguna vez le enseñaron la historia del carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval. Si fue así, ¿desde qué lenguaje del arte se le enseñaron sus docentes? Bueno, yo estudié en el colegio de la Salle. Ahí no me enseñaron, no me enseñaron nada de carnaval. Hacían una, una, una actividad de carnaval. Mi mamá era la que nos, nos disfrazaba. Ella era modista y hacía los disfraces de monocuco, que era el disfrace que más le gustaba. Después una vez me disfracé de tigre, me disfracé de indio, me disfracé de marimonda. Y después decidí no disfrazarme más, sino ir a los desfiles, pero no como, no como a mirar los desfiles, sino a estudiar las diferentes manifestaciones. Ya. Yo no soy profesor de educación artística, yo soy sociólogo. Soy comunicador social, periodista. En la Universidad Simón Bolívar, también en el área de sociología, nos pudieron investigar algo sobre el carnaval. Yo creo que fui la persona que más llevó, llevó todo ese, ese conocimiento. Porque como te digo, mi mamá fue la que creó el centro de documentación. Mi mamá decía, voy a convertir la casa en una casa museo de carnaval. Ella misma hizo los vestuarios y nos dedicamos a buscar los libros, a solicitar la revista en carnaval, los afiches. El cuarto mío, todavía es un mariquí de, 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 de marimonda. Uno de Diablo Arlequín, una vaina que hice yo de carnaval que salió en un afiche. Todo carnaval, todos los afiques. Están en el baño, hay afiques. La casa vive los 365 días del año en carnaval. Este, este periodista, este periodista barranquillero, Ernesto Macaula, dijo que en Navidad no había espacio, no, en mi caso no había espacio para la Navidad. Si hay espacio, porque yo coloco afuera las luces, los diferentes motivos navideños. Ya, los diferentes motivos navideños. Digamos que es una Navidad en carnavalada. Una Navidad en carnavalada, claro. Mi mamá murió a los 99 años. Murió hace cuatro años. Me dijo que no desarmara la casa, que la continuara con esa traición. Porque mi mamá era la persona, era la guía. Porque ella leía bastante y llegaban estudiantes, ya, como día estudiante, y le hablaba con propiedad de lo que era el Congo, la marimonda, el garabato, todos los disfraces se los hablaba con propiedad. Y, ya, entonces, ella la encargada de, y los estudiantes dejaban, dejaban algo ahí para la gaseosa, para la, ya me entiendes. Entonces, mi mamá constituyó eso y murió con el deseo de que la casa lo hubieran declarado sitio de interés cultural. Estamos en Mora, declararon la troja sitio de interés cultural, que es un bebedero. O la Ocho, que es un corredor. El corredor de la Ocho es el sitio de interés cultural, o sea, aquí es cultura. Aquí, porque vienen periodistas, vienen, eh, llegan turistas, a que les hable de carnaval, he visto conferencias sobre el carnaval. O sea, todo el año en carnaval. Hay un video que se llama Todo el año en carnaval. Todos lo pueden buscar. Hay otro que dice que César Martínez es un personaje anónimo del carnaval, con una crónica que me hizo el heraldo aquí. Y con ese video, todo el año en carnaval, participamos en el premio de periodismo Ernesto Macaula. Quedamos en tercer lugar. Quedamos en tercer lugar. Y el nuevo dipra que sacamos, que es la maripita, la compañera de la maripita. Entonces, con toda esa relación que tuve con los directores de grupos folclóricos, yo iba a entrevistarlos, que me cantaran, iban a los ensayos. Y, claro, apoyado por mi mamá, iba a todos los ensayos. Y así conocí la de cerca, el director de grupos folclóricos. Y aprendí, pues, el significado de cada manifestación cultural y folclórica. Todos los investigativos. Y mi mamá una vez me dijo, ¿por qué no escribe uno? O hace un libro sobre todo a cada una de las manifestaciones. Y comencé a escribirlo. Iba a Galapá a entrevistar toda la masa de cómo escribía, fotografía. Y así fui haciendo todos los libros del carnaval. Es más, la Asociación de Escritores del Atlántico me declaran como el escritor del carnaval. Y otra fundación me declara el investigador del carnaval. O sea, tengo esos dos títulos. He escrito 20 libros sobre el carnaval. Y he escrito 12 libros más con otras temáticas que no son de carnaval. Ok, señor César, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué apreciación o, digamos, qué mirada tiene sobre que el profesor de educación artística se interese sobre su propia cultura y más que todo sobre el carnaval? ¿Cuál es su apreciación respecto a esta investigación? Yo pienso que eso debe de venir desde el momento en que el estudiante está en la universidad, la educación artística está en la universidad. Escoger un día para hablar de carnaval, de las diferentes manifestaciones, de qué es el carnaval, qué es la figura del rey momo, cuáles son las danzas de relación, las danzas especiales, las letanías, enseñar a los alumnos a hacer letanías. El de la educación física, el de la educación artística y el de sociales. Pero esto tiene que venir desde el momento en que el estudiante está en ese proceso de formación para que posteriormente transmita ese conocimiento en el aula de clase. Bueno, señor César, entonces, pues, muchas gracias y que pase buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.